Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio, ciento cinco punto siete presenta Knockout, Knockout. Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout. Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout. Knockout. Con la conducción de Juan Carlos Viteri. Knockout más calor humano. Mírame a los ojos, dime si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien, que no me quieren, y tu padre, y tu madre, que soy un vago, que me ha puesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Oh, 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 dame tu amor. Es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar. En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de FB Radio, la nueva radio de Quito en los 105.7 FM. M. Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta las veintiún horas treinta minutos, punto de encuentro con el Deyaboo. Hoy compartiremos música de la buena, de estar hoy siempre complaciendo a todos ustedes al 099-577-5442. Hoy estallaron las redes sociales, el escándalo, no sé si se llamase escándalo o día libre, qué sé yo, pero acá no nos vamos a meter en ese tema porque ya se ha hablado muchísimo. Lo que sí, nos vamos a complacer con buena música. Hoy llovió en la ciudad de Quito, por lo menos por acá, bastante fuerte. Hoy te está haciendo frío y qué mejor compartir la música para días lluviosos. Hoy vamos a poner para esos corazones que están lagrimeando. Hoy es musiquita para días lluviosos, como día lunes, el día más feo de la semana. Porque toca empezar nuevamente desde cero. Hoy semana corta, esta es semana muy corta. Se viene la semana mayor, estamos viviendo la semana mayor. Ayer domingo de Ramos, asistimos a misa, claro que sí, a escuchar misa de domingo. Semana importantísima para el catolicismo. La gran semana, la semana mayor, ¿no? Así que quienes son devotos, creyentes, pues, aportarse bien por lo menos esta semana. Parte prácticamente desde el día 24 de marzo, domingo de Ramos, hasta el sábado 30 de marzo. ¿Y qué se entiende por semana mayor? La semana, la semana santa, como se le llamaba antiguamente, semana mayor, son los días en que se conmemoran los grandes acontecimientos de nuestra redención, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se les llama santos porque son santos del misterio. En ella celebramos. Claro, no. Sí, 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 vamos, este, hasta ahora no, no, no me sirvo una Fanesca. La semana será, creo que, semanita de Fanesca, que ya empiezan a enviar los amigos. Eso, sí, sí. Así que, ¿qué celebramos durante la semana santa? También se le conoce como lunes de autoridad, puesto que este día, hoy, Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Según el evangelio de San Mateo, tras pasar la noche de, en Betania, en casa de Lázaro, Jesús vuelve a Jerusalén, con dirección al templo. Lunes, santo. Lunes, santo, y tremendo escándalo, ¿no?, de la selección. ¡Qué barbaridad! Yo también quisiera algún día que me hubieran dado así, un día libre. Hay muchos que cuestionan, que cuestionamos. Ah, estábamos escuchándole al Chipi que, una declaración de Alfredo Pino Areote, que había hablado, no... Yo no sé, pero tengo mis dudas. Allá cada uno hará lo que a mejor les convenga, así como decía Lupo Quiñones en la propaganda de la lotería. Lo que a tu mejor te convenga, así decían. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, horas. El pronunciamiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del director técnico Sánchez Vaz. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero esto va a dar muchísimo de qué hablar durante toda esta semana y por largo tiempo. Amigos, amigas, muy buenas noches. Días lluviosos en la ciudad de Quito. Vayan con cuidado. Ayer, lo de ayer fue terrible, terrible. Cerca, cercanía de la ruta viva del tanquero que se quema, se incendia. Terrible. Vayan con cuidado, por favor, amigos. Quienes están, y como yo les digo, en la ruta de la muerte. En esa Simón Bolívar, que realmente es muy peligrosa. Y sobre todo cuando llueve, en la noche. Claro que sí, todos queremos llegar a tiempo. Todos quieren llegar a tiempo a su casa, descansar. Pero denle en suave. Vayan tranquilos, muchachos. Mírame a los ojos. Que no por adelantarte diez minutos, que vas a perder la novela. Así que vayan tranquilos. Vayan con cuidado, vayan siempre a estar atentos, alertas. Como siempre decimos, pongan direccionales. Respetemos las leyes de tránsito. Bienvenidos, queridos amigos. Iniciando este día lunes, Santo 25 de marzo del 2024. Siete de la noche, cuarenta y cuatro minutos. Bienvenidos y bienvenidas al Knockout, a través de 105.7. Arrancamos con música para días lluviosos. Sugerencias, 099-577-5442. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Mames en Cirocadores. Más en Cirocadores. Nos vemos, hacemos, vamos volver a la지는. ¡Suscríbete al canal! 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 Nocaut en Estado Puro Juan Carlos Miteri en E. Nocaut Juan Carlos Miteri en E. Nocaut en Estado 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 Música 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 Gracias a nuestro amigo Rocket que se comunica a través del 099-577-5442 Vienonos Este Rainfall In the Electric Light Orchestra 20 horas en punto Música 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 I could stay awake Just to hear you breathing Watch you smile while you are sleeping While you're far away dreaming I could spend my life In this sweet surrender I could stay lost in this moment Forever Every moment spent With you Is a moment I treasure I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream we'll never do I still miss you baby And I don't wanna miss a thing I'm close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what's your dream Wondering if it's me You'll see Then I kiss your eyes And thank God We're together And I just wanna stay with you In this moment forever Forever and ever I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream we'll never do I still miss you baby And I don't wanna miss a thing And I don't wanna miss one smile And I don't wanna miss one kiss And I just wanna be with you Right here with you Just like this I just wanna hold you close I feel your heart so close to mine And just stay here in this moment For all the rest of time Yeah, 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 yeah Don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream we'll never do I still miss you baby I still miss you baby And I don't wanna miss a thing And I don't wanna miss a thing I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream we'll never do I still miss you baby And I don't wanna miss a thing And I don't wanna close my eyes And I don't wanna fall asleep And I don't wanna miss a thing The sweetest dream we'll never do Knockout Take my photo off the wall If it just won't sing for you Cause all that's left is gone away And there's nothing there for you to prove Oh, look what you've done You've made a fool of everyone Oh, well, it seemed like such fun Until you lose what you had won Give me back my point of view Cause I just can't think for you I can hardly hear you say What should I do Well, you choose Oh, look what you've done Look what you've done You've made a fool of everyone A fool of everyone A fool of everyone Take my photo off the wall If it just won't sing for you Cause all that's left is gone away And there's nothing there for you To do Oh, look what you've done You've made a fool of everyone You've made a fool of everyone A fool of everyone A fool of everyone A fool of everyone FB Radio. All I can breathe is your love. I'm sure later it's over. I just don't want to miss you today. And I don't want the world to see me. Cause I don't think that they'd understand. Where everything's made to be broken. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming. Or the moment the truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think that they'd understand. Where everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. I don't want you to know who I am. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hace pocos días . Gracias. Hace pocos días . Gracias. Hace pocos días . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. Aproximadamente Netflix. Gracias. Gracias. I . Gracias. . . . Gracias. . Gracias. . 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 What you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close. Hold me close. Don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say. Then you wouldn't have to say. That you love me. Cause I'd already know. What would you do? If my heart was turning down more than words to show you feel. That your love for me is real. What would you say if I took those words away. Then you couldn't make things new. Then you couldn't make things new. Just by saying I love you. More than words. La, 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 la... 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 La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 You know I'm such a fool for you You got me wrapped around your finger Do you have to let it linger? Do you have to, do you have to, do you have to let it linger? You know I'm such a fool for you Y prácticamente son seis años ya se cumplieron de la pérdida de la vocalista de The Cranberries, Dolores O'Reilly La decepción amorosa duele, pero de ellas nacen canciones increíbles Eso mismo sucedió con la letra de esta canción, Liger, The Cranberries Para que Dolores recogieron una historia de la adolescencia que a ella le marcó bastante La canción se basó en una fugaz amorío de Dolores cuando tuvo 17 años Con un joven soldado a quien conoció en una discoteca El chico estaba a partir a Líbano y esa noche de diversión le dio a la vocalista su primer beso Pero esa aventura amorosa casi inmediatamente le rompería el corazón Así lo contó ella misma a The Guardian en el 2017 Se inspiró en una noche que estuve en un club Estuve en un club llamado Madonas Ese chico me pidió que bailara Y pensé que era encantador Hasta entonces siempre había pensado que ponerme la lengua de alguien más en la boca Era repugnante, pero cuando me dio mi primer beso Como es debido, de hecho tuve que dejar que continuara No podía esperar a verlo otra vez Pero el siguiente encuentro en la discoteca pasó directamente a mi lado Y le pidió a mi amiga que bailara con él Yo estaba devastada Todos vieron que me desencajaba públicamente En la discoteca Todo es tan dramático cuando tienes 17 años Concluye así la canción Dolores Orodian Bueno, estuvo por acá precisamente el 12-13 de febrero En un concierto espectacular Tuvimos la oportunidad de conocerla En la Plaza de Torosquito Vamos con más música 20, 40 historias también de las canciones Que es importante saber De cómo provienen Y por qué las escriben La gente, las bandas, los artistas Vamos Why the flag a title Knockout I know you think that I shouldn't still love you I'll tell you that But if I didn't say it Well, I'd still have felt it Where's the sense in that I promise I'm not trying to make your life harder I'll return to where we were But I will go down with this shame And I won't put my hands up And surrender There will be no white flag above my door I'm in love And always will be I know I left too much mess and destruction To come back again And I cause nothing but trouble I understand if you can talk to me again And if you live by the rules And if you live by the rules And it's over Then I'm sure that that makes sense And I will go down with this shame And I won't put my hands up And surrender There will be no white flag above my door I'm in love And always will be And when we reach I'm sure we will All I want's there We'll be there still I'll let it pass And hold my tongue And you will fail And you will fail That I've moved on And I will go down with this shame And I won't put my hands up And surrender There will be no white flag above my door I'm in love And always will be And I will go down with this shame And I won't put my hands up And surrender There will be no white flag above my door And I won't put my hands up And surrender There will be no white flag above my door Muy pronto tendremos material nuevo The title And always will be And always will be And always will be And I will be And always will And sometimes will be And darn it So you please Knockout Life is ours We're in our way Always words I don't just say And nothing else Matters Trust I see And I find it new Every day for us Something new Open mind For a different view And nothing else Matters Never care For what they do Never care For what they know But I know So close No matter how far It couldn't be much more From the heart Forever trusting who we are And nothing else And nothing else Matters Never care for what they do Never care for what they know But I know Don't grow Trust me Over In the dark Never care for what they do But I do I know No matter how far Gracias por ver el video. 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 James Headfield explica por qué disfruta tanto tocando este tema Nothing Else Matters. Realmente es muy emocionante ver la euforia que tocamos en nuestros conciertos, luego nos bajamos de ritmo y aún así llora la gente. Es para mí una de las mejores canciones que he escrito y aparte la disfruto muchísimo en mis shows. James Headfield. Metallica. Metallica. One, two, one, two, three, four. Un, two, three, four. Un, two, three, four. Un, two, three, five, four. Un, two, three, four. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi señora Dabanbea 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 Seguro que se encuentra todavía afectado de salud Porque todavía está la banda afectada por la muerte de su ex baterista James Kotak Y precisamente es un misterio de cuál fue y qué le produjo el fallecimiento a James Kotak El ex baterista de los Scorpions En la parte final, veintiún horas, diez minutos, Europe Es de curio Es de curio para gi Because it's only duro We have been through this before In every time In every season God knows I've tried So please don't ask for more Can't you see it in my eyes This might be our last goodbye Carrie, Carrie Things that change, my friend Carrie, Carrie Maybe, maybe we'll be Again, somewhere Again I reach alive With no intention I feel unkind I wish I could explain It all takes time A lot of passion If it's a crime How come I feel so afraid? Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye Oh, 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 Carrie Carrie, Carrie Oh, things that change, my friend Oh, Carrie, Carrie Maybe, maybe we'll meet Again Can't you see it in my eyes? Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye Oh, 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 Carrie Carrie Y el pasado mes de septiembre, dos mil veintitrés, anunció su última gira, los Euro, con el Time Capsula, celebrando los cuarenta años de historia de la banda, con llenos completos para septiembre, octubre y noviembre en Europa y en Estados Unidos. La última gira de Europa, dos mil veintitrés, septiembre, octubre y noviembre, se dio a conocer con llenos totales. Vamos desde el disco blanco, What a Snake is this love? What a Snake is this love? What a Snake is this love? Need you by my side Tell me it's alright Cause I don't think I can take any more Is this love That I'm feeling Is this the love That I've been searching for Is this love Or am I dreaming Or am I dreaming This must be love Cause it's really gotta hold on me Hold on me Can't stop the feeling Can't stop the feeling Can't stop the feeling In this way Oh But with you I've found the key More than this I can feel my love for you Growing stronger day by day I can't wait to see you again So I can hold you in my hands So I can hold you in my arms Is this love That I'm feeling Is this the love Is this the love That I've been searching for Is this love Is this love Or am I dreaming Is this the love Is this the love Is this love Cause it's really gotta hold on me Hold on me So I can hold on me Is this the love Is this the love Is this the love That I've been searching for Is this love Is this love Or am I dreaming Is this the love Is this the love That I've been searching for Is this love Or am I dreaming Is this the love That I've been searching for Realmente todo lo que vivió la banda One Snake en 1984 fue un calvario Soportar todas las bandas que salieron en esa época One Snake es de Is This The Love Nueve diecisiete en la noche Highway run Instead of me, my son Wheels go round and round On my mind Yes, there's hearts Keep alone tonight Sending all my love On the wire They're saving the road Ain't no place to start a family Right down the line It's been you and me Love and a beauty And that ain't only what it's supposed to be Oh, girl, just stand by me I'm forever yours Faithfully Look out Circus life Another piece of the world We all need the crowns to make us fly Who says that time Oh, where's another show Wondering where I am Lost without you And being a part of easy You'll just never fail True strangers Let the fall You've never been I give the joy Every discovery Oh, girl Just stand by me I'm forever yours I'm forever yours With me I'm forever yours Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl que tremenda banda los Journey junto al señor Steve Perry y en los últimos días la pasada semana un clásico de la banda de Journey Don't Stop Believing se convirtió por la revista Borbes es declarada la canción más grande de todos los tiempos Don't Stop Believing de Journey y se puso a celebrar el ex integrante de la banda Steve Perry así lo han catalogado como Don't Stop Believing como la canción más grande de todos los tiempos 21 horas 21 minutos en la parte final señoras y señores Ariel Speedbaguen You should have seen by the look in my eyes baby there was something missing you should have known by the tone of my voice maybe but you didn't listen you played dead but you never played instead you laid stealing the grass or caught up in his sand and I know and I know all about those men still I don't remember cause it was cause it was us baby way before and we're still together and I meant to be and I meant to be every word I said when I said that I love you I meant that I love you forever and I'm gonna keep on loving you cause it's the only thing I wanna do I don't wanna sleep I just wanna keep on loving you and I meant every word I said every word I said when I said that I love you I meant that I love you forever and I'm gonna keep on loving you cause it's the only thing I wanna do I don't wanna sleep I just wanna I just wanna keep on loving you if you leave me now you'll take away the biggest part of me oh no baby please don't go and if you leave me now you'll take away the very heart of me oh no baby please don't go ooh God I just want you to stay love like us is love that's hard to find how could we let it slip away you've got too much leave you leave me all behind how could we end it all just wait when you found those things that we've been away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda, lo importante es que tu música suene más fuerte que los problemas. Hasta el día de mañana, un abrazo. Muchísimas gracias por la sintonía. Se viene el déjà vu. Abrazo. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho, arrópecen. Sean felices. Chau, chau. 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 Chau.